Alemania, esto lo dijo Gary Lineker y es la realidad, Alemania campeón sub-21 de Europa, Alemania campeón del mundo Brasil 2014, Alemania subcampeón olímpico Río de Janeiro 2016 y ahora gana la Copa FIFA Confederaciones. Mientras México ha tenido 15 técnicos desde el 2006, Joachim Löw tomó la rienda del equipo alemán tras haber sido auxiliar de Jürgen Klinsmann y a final de cuentas Alemania no se desesperó y ahí están los frutos del trabajo. Una selección alemana joven que gana la Copa Confederaciones y sin duda alguna que el panorama de jugadores y la cantidad que tiene Joachim Löw para el futuro inmediato del fútbol alemán es una baraja que no tiene ningún otro fútbol, pero un proceso se llama paciencia, un proceso se llama respeto, algo que en México deberíamos de aprender del fútbol alemán. Tiempo extra en Sin Censura Saludo en vivo y en directo a Don Fernando Schwarz, Don Fer, a ver explíqueme, ¿fracaso o no lo de la selección mexicana de fútbol en la Copa Confederaciones? Pues yo no le pondría la palabra fracaso, pero sí se pudo haber conseguido algo más. No puede ser que siempre al minuto 90 nos desconcentremos, no puede ser que al minuto 90 cuando ya estamos cerca como había pasado en el partido contra Holanda, vuelve a pasar ahora esto frente al equipo de Portugal. La verdad muchas veces yo no entiendo dónde está la cabeza y dónde está el espíritu cuando ya tienes un partido en la bolsa y desafortunadamente le toca a la Jun los dos errores, el de la marca cuando Pepe remata y posteriormente le toca a esa mano en el penalti. Un la Jun que tuvo una copa complicada que fue de menos a más por la regularidad que no había tenido y a final de cuentas es el que paga los platos rotos. ¿Qué balance debe de dejarnos esta Copa Confederaciones, Don Fer? Dicen algunos, piden muchos la cabeza, de hecho estaba escuchando a algunos analistas pedir la cabeza de Juan Carlos Osorio como director técnico de la selección mexicana de fútbol, cuando se ha aplaudido la actitud de la selección mexicana de fútbol de iniciar perdiendo algunos de los partidos y de recuperarse. Desafortunadamente creo que es una bofetada de realidad para el fútbol mexicano, ¿no? Es una bofetada de realidad y pues no le pongas apodos a los que llamas analistas porque son tirapiedras. En vez de analizar qué fue lo que pasó, piden la cabeza del técnico. Y yo ya me harté que cada ciclo mundialista ruedan y ruedan y ruedan cabezas y seguimos igual. Así que bajémonos los pantalones y si ya eligieron Osorio, Osorio tiene que ir al Mundial. Eso también, y digo, mucha gente se molesta porque digo que el fútbol es el reflejo del mexicano, ¿no? O viceversa. Somos muy acelerados, somos muy impacientes y tomamos decisiones muy arrebatadas. No se le da, y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, con Miguel Herrera, con La Volpe, y recuerdo haber tenido esta conversación en algún momento con usted, Don Fer. No le damos, no tenemos paciencia y no le damos continuidad a los proyectos. Hay mecha muy corta, ese es el grave problema. Hay mecha muy corta, son situaciones realmente complicadas y desafortunadamente Vox Populi es la que manda y muchas veces todo mundo se deja presionar por la Vox Populi. También Osorio no se ayuda mucho el día de ayer con la situación que tuvo con el asistente de línea y ya verás que de ahí se van a agarrar para pedir su cabeza. Yo la Copa de Oro, que hubiera sido muy tranquila sacando el resultado ayer contra Portugal, como somos aquí en México, pues ahora pone a Osorio contra la palestra. Y yo lo que pienso es tener un director deportivo que lo cuestione, que lo ayude y que le esté cuestionando sus decisiones. Y yo vería para ese puesto solamente a una persona. Se llama Manolo y se apellida La Puente. Manolo La Puente como director deportivo. Oiga Don Fer, esto de casi casi arrancarle la oreja al cuarto árbitro, de mentar madres, de salir muy bravucón de Juan Carlos Osorio, que ya le había salido contra Nueva Zelanda, ¿da para despedirlo? Al Peojo Herrera, por una agresión a un comentarista de Azteca, a este a Martinoli, lo despidieron por una situación en el aeropuerto. Esto deja mal parado a Osorio. ¿Y deberían de despedirlo? No, porque es una situación que se presenta en el fútbol y le deben de calmar los ánimos. Lo de Miguel Herrera fue en un lugar público, fuera de la cancha, por una rencilla personal. Aquí Osorio reclamaba algo en beneficio del equipo, pero evidentemente no puede perder los bárculos como lo perdía en este partido, porque a final de cuentas el mensaje que manda el técnico desde la banca con ese tipo de actitudes se contagia al equipo de adentro. Sí lo deben reconvenir, sí lo deben demontar, pero nada más. Alguien que no haya estado al nivel de la Copa Confederaciones, Don Fer, escuchaba su análisis de ciertos jugadores. A lo mejor se falló, decía usted, en lo colectivo, pero hay historias específicas que hay que rescatar. ¿Alguien no estuvo al nivel? Giovanni Dos Santos no estuvo al nivel, eso me queda muy claro. Pienso también que Chucky Lozano no está todavía para estas batallas, le falta mucho aprendizaje por delante. Héctor Herrera estuvo muy irregular a lo que él puede dar, por poner algunos ejemplos. Diego Reyes y Salcedo no, porque Diego fue un profesional en toda extensión de la palabra y Salcedo también, cuando los pone en una posición que no es la suya. Bueno, pues ojalá que sirva para el aprendizaje. El problema es que el fútbol mexicano siempre le buscamos eso, el aprendizaje y de pretextos y de fracaso en fracaso. Y la selección mexicana de fútbol juega muy bien, pero con los sentimientos de la gente, dirían algunos en los memes. ¿Y de aquí para dónde, Don Fer? Porque Alemania le pasó por encima a México, porque México pierde, hay que decirlo, no gana Portugal, pierde México con ese gol a los 90 minutos ya para terminar el partido. ¿Qué? ¿De aquí para dónde? O sea, no podemos seguir así, ¿no? ¿Cuál es el nivel del fútbol mexicano? Pues debería de capitalizarse los errores cometidos en aprender, pero tal parece que somos como el burro que toca la flauta porque no terminamos de aprender de una y otra vez que nos ha tocado vivir lo mismo. Yo pienso que hay material humano, pienso que hay con qué, falta un año para el Mundial, yo pienso que ahora todo es cuestión de que a final de cuentas no nos desesperemos y que a Osorio lo pongan un poco en una ubicación en donde entienda que la tercidad es de los males de la humanidad. Para cerrar, déjeme preguntarle entonces, así como está la selección, México no llega al quinto partido, ¿no? Mire, mira, mira, mire, no me quiero adelantar porque eso del quinto partido es un perfecto estigma, es una idiotez. Si tú vas a competir a un Mundial, vas a competir por lo máximo y no te puedes poner el límite del quinto partido. El jugar con la semántica del quinto partido ha sido un grave problema para el fútbol mexicano también. ¿Cuestión de mentalidad entonces? Cuestión de mentalidad entonces y la buena noticia que te puedo dar para cerrar es que el Tecate Corona ya reportó el día de hoy a los entrenamientos del equipo de Porto, con lo cual pues ya quedan resueltos sus problemas personales. Y esto es una buena noticia y el Betis de Sevilla quiere llevarse sí o sí Andrés Guardado. Bueno, pues estaremos al pendiente de estas noticias y más. Te agradezco Fer y seguimos platicando mañana. Un fuerte abrazo Vicente. Y yo le pregunto a usted que está escuchándonos. ¿Qué tan importante es el fútbol en su vida?